¿Qué tal guandita? Aquí estamos, aquí estamos, jugando un ratito con la iluminación de mi cetruano, ahí está, a ver, para que no se nos expiman, ya que no se pudo. ¡Gracias! Estos son los normales ahí, estamos con el manual, muchas veces ponemos en... Azul y rosa, y otro color, el azul-verde, acá, ahí está. Azul y rosa, y otro color, el azul-verde, acá, ahí está.